como tema muy bien ya estoy por aquí con con comida mirad qué cosa más maravillosa voy a ir jugando y a lo largo de los próximos 10 minutos voy a centrarme en recuperar un poco de energías que el torneo anterior obviamente me ha cansado un poquito y hay que comerse los noodles ahora que están más buenos aquí jolín 100% del rato así que voy a jugar esta mano de jolín push si me hace a 40.000 50.000 el bote va a tener 80 el error robo lean creo que es la forma más rentable de jugar la mano considerando que mi estrategia no tiene rango de open race aquí en el momento en el que hace check y que es de flop vamos a querer jugarlo check call check call por valor wow se acaba de poner bens y bí gordísimo en el otro 22.000 fichas ahora un bote de 14 millones con escalera ahora la pondré aquí en este turn me gusta apostar por valor a 12.000 a una ciega de por valor y por protección me va a pagar con un 8 con un 5 si lo tuviera que pierde tiene luego tienes unas unas hay peores que el mío tiene también bastantes o rey hay por valor va a jugar call y en este river check check por valor también si tiene un 4 no sé si apuestará si es bueno podría apostarlo si tiene un 7 creo que hubiera apostado en el flop si tiene un 6 no creo que en el turn no resuba no sé así que en el river veo un check call cómodo puedo tener un j2 de corazones o mierdas así todo el día también j8 j8 good luck ganamos me flota con rey 10 y me pincha un 10 me cago en la hostia bueno a rey ahora estamos oliendo obviamente me hace mini race el tío bote de 72.000 voy a ir oliendo y ya está aquí este mini race me huele a una mano que quiere controlar el tamaño del bote pero recuperar iniciativa del estilo de ocho cinco suite ocho nueve suite no sé se va a tirar creo que a menudo me da la sensación no sé a lo mejor puede hacer alguna tricada o se ha equivocado de botón se tira bueno recuperamos algunas fichas tras la mano esa que ha sido un poco mala suerte contra black 88 pues en el torneo este otra vez ha cambiado todo así de repente ven civil se ha puesto gordo verla también y la que físico son el que en principio son los dos jugadores más débiles de la mesa se han quedado con una puta mierda vale mano de raro bolín contra toda la mesa literalmente bueno good luck amigos estamos dentro nos paga oh que haces pensando necesitamos un 6 y y ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido ese pedazo de bad beat que hemos metido ahí? Se ha eliminado el que se puso chip leader tras eliminarme a mí. O sea, así de triste. Se ha quedado cuarto el tío. Y BenCV se ha puesto chip leader ahora, que este tío además sabe jugar su stack. Tremenda situación, ¿eh? Más nueve. Vamos a abrir esto. Si resumen, pagamos. Ok. ¿Qué vamos a pagar? A ver que Wizzot quiera ir a alguien. En cuyo caso le respetaremos. 8-8-6. Aquí podemos pagar la apuesta de continuación. Va a tener overcast y cosas así bastante a menudo. Corazón, 9. Ah, esta no es buena. ¿Qué vamos a chequear? No me mola su check aquí. Y este 3 es... Puede ver un poco. Check. 7-7. Se ha apostado. A mí me iba a comer ahí un check call como un castillo, yo creo. A7 ahora. Y limp otra vez. Aquí vamos a pagar. Vale. Buen tarón. Voy a apostar pequeñito aquí. Lo prefiero al check. Y aquí voy a jugar chest call en esta river. Creo que va a tener aquí algunos faroles, la verdad. Me mola el call. Puede tener un 8, obviamente. Pero luego hay muchas veces aquí un dama 9, o un dama 10, o a saber. Así que good luck. Farol. Bueno, dioses. Está bien jugada la mano. O sea, era un cooler. Vale. Mano interesante de re-robo. Contra alguna que otra persona. No sé si contra el katoff va a ser un poco excesivo. Es razonable, pero un poco de luz. Vamos a hacer call. Ok. Open end de rara. Y backdoor de corazones. Muy buen turn. Vale. Voy a hacer a... A ver, aquí si tiene una mano que puede pagar, paga. Si tiene un rey J, paga. Si tiene un 10 rey, paga una vez, por lo menos, ¿no? Sí. Voy a meter 80. Porque quiero que el bote crezca para hacer oling en el river. Bien, esto es lo que quería ver. Este river no, concretamente. Este river no lo quería ver. Pero a ver, ¿cuántas veces tiene un rey aquí? Tiene rey 10, rey J. Esto es oling por valor, yo creo. No me va a convertir nada en farol, ¿eh? Se tira. Es que si yo chequeo, él va a chequear a SJ, todas esas cosas que a lo mejor me podrían llegar a pagar, no lo sé. Salto de premios. Quedamos 27. En este momento ya cobramos 6.626 dólares. Y vamos al número 22 en fichas. El siguiente salto de premio será 8.700 cuando quedemos 19. Si tenemos la fortuna de llegar ahí. Está buena. Ahí está, hostia. Pues nada, estoy oling. Deseadme suerte. Mano super top. Oling. 8, 8. 1.100.000 fichas. Sí, señor. Ahora sí nos ponemos en la media, ¿eh? ¿Se nos va uno o qué? Se nos va. Headshap. Al final BenCV y Merla son los jugadores del Headshap. Aquí voy a hacer roll. 100% además. Ah, 70.000. Este flop no es horrible. Tengo el backdrag a las... Voy a empezar a apostar. 30%. Paga. Vale. Check. Excelente, River. Estamos a alguien aquí. Creo. Sí, chequea. Sí. Ahora sí tiene una dama y conseguimos que se tire, va. Fall. También podría tener un rey, obviamente. Problem de pague. Pero es que este es el mejor farol de la baraja. O sea, es mi farol aquí. O sea, no hay otro. Y la J yo la chequeo en el turn. Tengo As-10. Tengo colores. Puta madre. 1.400.000. 4 personas más se eliminan y empezaremos a cobrar 8.700 dólares. De momento vamos al noveno. De 23. Con una mesa dura. Muy dura. Tenemos al que es probablemente el mejor jugador de póker del mundo entero. Que es True Teller. En la mesa. Así que imaginaos. Dos es aquí. A Black 88, por supuesto, le pagamos el push. Aunque si se tira, casi que mejor. Bueno, vale. Ok. Pues a flipear, ¿vale? Desadme suerte. No sé si Wizo querrá meterse en el bote. En cuyo caso me tendré que tirar. Vale. Ok. Fall. Me he librado. 8-8. Va a meter un bad bit. Toma ya. Gracias, Wizo, Wizo, por salvarme de esta. Me he cambiado de mesa y ya no tengo a True Teller y ya no tengo a Wizo. Wizo, en verdad, no me estaba importando tenerlo en la mesa, para seros honestos. Pero el otro, el Black 88, creo que era... O sea, si no me equivoco, creo que es bueno. Pero tampoco lo conozco mucho. Pero bueno, True Teller, por ejemplo, que me lo quiten de la mesa es una maravilla. Eh, que Ben Civil está dando la vuelta al G-Shaba ahora, ¿eh? Se ha puesto con 35 millones el tío. Acaba de ganar un bote de 20 millones en el G-Shaba. Por cierto, se ha eliminado otro. Ha sido FISH2013, un jugadorazo. Miquita. Con este estuve jugando yo bastante en Macao. Uno de los mejores jugadores del mundo también, FISH2013. Pues bueno, se ha quedado el número 20. Lo cual significa que ahora ya pasamos a un nuevo salto de cobro. Quedamos 19, cobro 8.700 dólares por este torneo. Independientemente de lo que ocurra ya. Y de momento vamos al número 9 de 19. Así que, con suerte, ganamos más. Ha ganado Ben Civil ya, por cierto. Pues se ha llevado 96.000 dólares. Y nada, nosotros hemos quedado los quintos por 30.000. 29.900. Que está bien, ¿eh? O sea, yo me he quedado bastante contento de este premio. Siempre obviamente quieres más, pero bueno. Está bien, cojones. No te puedes quejar por 30.000 pavos. Y bueno, ahora tenemos este torneo también. Más 10. Esto es Open Race Call contra él. Si va a alguien le pagamos. Ahí está. Este es un buen bote. A ganar. Si nos deja la ciega grande. Si la ciega grande va a un link, obviamente me tiro. Good luck. Es 5. Rey y dama, bien. Un as para no sufrir. Un as y no sufrimos. Dos. Me sirve. ¡Me sirve! Sí, señor. 2.700.000 fichas. Bien, cojones. Sí, señor. Me pongo número 3. Aquí defendemos. Vamos. Aquí vamos a apagar. Muy buen turn. Esta mano. El problema es que si voy a link, ¿qué mano tengo, no? De farol. Me paga demasiadas pocas veces con manos peores. Así que voy a jugar solamente call. J9. 4. Bueno. Es una buena carta para farolear para él. Pero también para apostar por valor. Ahora me ganan muchas manos que antes no me ganaban. Bueno. Nos sirve. Ganamos. Bien, bien, bien. Y aquí arriba vamos a apagar el sirvet con rey jota. Por supuesto. 9-9-2. El flop no es bueno para nosotros. Aquí voy a chequear. Aquí creo que no voy a apostar en el turn. Él tiene muchas veces una dama. Eso es seguro. Se puede flotar una vez, pero en el river no me siento cómodo apostando. Sí, chequea. 4 de mierda. Pues nada, a ver si tiene un J10 y no me farolea él. No lo sé, pero me parece poco probable que chequee un J10 en el flop. O sea, huele esta dama que flipas. Putada de mana. Que se nos vaya esta, pero que no podemos hacer nada. Ya tenemos 10 y... ¿Me he equivocado? ¿15? Vale, estaba equivocado. 11.400. Pensaba que era más. O sea, que eran 16. No sé por qué se me había pasado por la cabeza que era tanto. J9 de suited aquí. Limpiando aquí en esta velocidad pequeña. Jason con sube. Fácil call. Gut shot. Vamos a un hard chest call. Vale, tenemos open ended. Creo que esta es una situación que a pesar de que el turn complete el color y caiga un rey, que es una carta ofensiva, quiero tener alguna open ended en mi rango de B de aquí. La cuestión es si esta es una de ellas o prefiero usar 8-9. Creo que prefiero usar 8-9. Voy a chequear. Voy a jugar check fall, ¿vale? Porque esta es un board que no es muy bueno para mí. De hecho es un board que es muy malo para mí. El check en el flop es él controlando el bote con unas high o con manos que impactan por arriba. Y este bet es un 7-6 100% además. Y me gusta resubirle. Puede tener una J, una Dama también. Excelente river. Pues vamos para adentro, amigos. Estamos dentro. Rezad para que tenga 7-8, ¿vale? Solamente os digo eso. O para que me esté trickeando un rey 5 y no quiera tirarse. Call. Jakun, call. Hombre, creo que se va a tirar mucho, ¿eh? Y si me paga es porque me estaba trickeando un rey. ¡Toma! ¡Uhú! ¡Sí, señor! Al final nos ha salido bien la mano. De puta madre. Bueno, la mano que tenía es muy jodido foldearla. Desde luego. 5 millones. Esto se pone interesante. Me valían algunas cartas. ¿Qué quieres que te diga? Era una penández. Pero sí. Ha tenido mala suerte él. Por cierto, ¿ya quedamos 11? Buenas noticias. Cobramos ahora ya 15.000 dólares, ¿vale? En este momento del torneo y vamos número 1 en fichas. Tenemos a Nikkeino en otra mesa. Que va también bastante parecido a nosotros. Y luego la mayor parte de la gente tiene menos fichas que nosotros. ¡JJ! ¿Estás buena? Venga, va. Voy a hacer a... A 14.000... 450.000. Y le voy a invitar a que vaya a alguien, ¿vale? Y sea mi suerte. ¡Ochos! ¡Dieces! Paga. Este flop no es el mejor. Voy a costar pequeñito. Bien, esta dama. Situación complicada, ¿eh? Voy a jugar check. Vale, este bet de medio bote me hace pensar que... Que estoy un poco frito, básicamente. Me huele a 10 queriendo protección o a dama 10. Y voy a faldear. Vale, aquí vamos a jugar... En este torneo de 4 max, la mesa final son 5 jugadores, ¿vale? O sea, si eliminan 6 personas más, haríamos la mesa final. Es un poco raro, pero... Pero es así como es. Lo estaba leyendo en este momento. Vamos segundo en fichas ahora. Y aquí a Jason Kuhn le tenemos que pagar con esta mano. Veamos el flop. Vale. Aquí estamos jugando check push. Bet ultra pequeño. Sí, voy a jugar check call mejor. Porque puedo jugar check push en el turn cómodamente después del tamaño que le ha hecho. Y le puedo rearrobar el bote a un J10 o algo así. J8. No quiero jugar check raise en el flop, que me vaya a olin y pagar. Es más incómodo. Tras ese tamaño. Y ahora... Creo que tiene sentido rearrobar a los proyectos. Puede tener a rey 10, rey J, ese tipo de manos todo el día. Así que deseándome suerte. Y por si tiene unas 9, le pongo situación complicada. Fall. Perfecto. Seguimos segundos porque tenemos al Keino ese con un poquito más de fichas que nosotros, pero vamos muy bien. Quedamos 11. Próximo salto de premio será cuando quedemos 7, ¿vale? Que ya serían 20.000 pavos. Daría de puta madre, ¿eh? Jason Kuhn se acaba de quedar fuera, ¿eh? Parece. No he visto la mano. A ver. Bueno. Ha pinchado top pair. Check raise. Check. En este river. Check push. Nada. Bien jugada. Y cooler con rey J. Nada que hacer. Aquí voy a hacer open raise call contra la ciudad grande. Y call. Oh, no. Oh. Dos. Dos. No. No. Qué putada. Putadón. Joder. No me la creía, macho. No me la he visto. Putada, Dios. Limp. Qué hojas limp re-raise, quizás. O no. No. Aquí bet por valor. Check. Bet por valor. Me sube. Vale. Le voy a apagar. Voy a cambiar de canción. Creo que tiene muchísimas veces un farol aquí. Voy a hacer una línea creativa. Voy a resolver a 900. Y aquí checaré por valor. Segundo, tengo otra mano. Checa aquí. Y aquí él básicamente puede tener 4-3, 7-4 y 8-7 todo el día. Joder, es que tío más malo. ¿Qué haces? Yo estaba pensando en pushearle, ¿eh? 4-4 ahora. Aquí viro a link si no da walk. Si no da walk. Demasiado fuerte. Voy a re-robarle. A ver si se tira. J10 fall. No. Vas, J. Flip. 4-4. 2-2. ¡Ganamos! Hostia puta. Hostia puta. Vaya manera de sufrir. Me cago en todo. Pero era un re-robo que no se podía dejar escapar, obviamente. Voy a que ir o a link ahí. Y estamos aquí 4-8, ¿vale? Estamos en la media. La media está en 3.700.000. Y tenemos 4. 5-5. Estamos a link contra Romeo Pro y contra Geo Karak. Contra Indenats defenderíamos. Vale, aquí estamos. Estamos adentro. Voy a hacer squeeze a... A 600. Sí. Perfecto. Botazo. Botazo estos 5, ¿eh? 2-2 ahora. A Geo Karak le re-robo a link aquí. También. Good luck. A ver si se tiraba. Sería estupendo que se tirase. Si no, un flip y lo ganamos. Romeo Pro Fall. Fall, fall. Bien, 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 bien. 4-5. Esto es muy bueno que ocurra esto. As-Dama. As-Dama, As-Dama. Otra vez más. Madre mía. Va a acabar de mí hasta los huevos. ¿Cómo va a acabar de mí el pobre? Gol. ¿As-J? 3-S. Flip. As-Dama. As-Dama, As-Dama, As-Dama. As-Dama. Sí. Esto me gusta. 10-4. Bueno, oficialmente eliminamos al que faltaba para cobrar 20.000 dólares, ¿vale? 19.884 dólares, punto 74 céntimos. Ese es el premio actual. Y vamos al número 2 de 7. Tenemos en la otra mesa True Teller. Cuidado, ¿eh? Le damos al final fucking boss en el torneo vivo todavía. ¡Oh, 10 es! Está buena, está buena. Pero, considerando el bubble factor, creo que es más rentable defenderlos. Vamos al call. Perfecto. Vamos a jugar chess-call aquí. ¡10! Bueno, un 2. Mientras que el river no sea un 6 o un 4. Me parece bien. Chequea. Aquí voy a apostar 3 cuartas del bote. Esto está bien, creo. Call. Perfecto. Vamos a apagar. Flop regular. Aquí están en un limpot. De 600k. Aquí check-check. Taron as. Aquí voy a jugar doble chess-call. Good luck. Easy. Chequea en el as. Mano media, ¿o qué? Voy a apostar yo. Medio bote. Perfecto. Bote de un millón. ¿Qué tendrías? Ah, un rey 10. Tenía. Estupendo. Buen bote. Y nos dan al rey. Ojo. Voy a hacer aquí a... Voy a hacer a 500. Para dar espacio a cada un millón y se tira el push. Para adentro que vamos. A ver. Good luck, ¿vale? Esta es la mano para ir all in aquí. 100% además. Puede tener faroles. Perfectamente se puede tirar. Y si no, una es un rey en el flop. Va. Visualicemos. Fall. Bien. Ahí estamos, hostia. Vamos primeros. Quedamos 6, ¿ok? Vamos muy, muy bien. Luchamos por 112.000 dólares. Evento 4 max. Ya sabéis que los 4 max son mi torneo fetiche. Me flipan estas partidas. De 3 o 4 jugadores en la mesa nada más. Y de momento lo estamos haciendo bien. Así que... Estupendo, ¿no? Está durísima la burbuja de mesa final, ¿eh? Brutal. Ha pasado Indanats de ir el primero a ir el penúltimo también. Iba con 7 millones a la 3. O sea, es tremendo, ¿eh? Como está dando vueltas la mesa final también. El True Teller que iba al último. Ahora va primero. Ya se empiezan a... Se están avecinando los all-ins de Indanats. Los re-robos. Me voy a tildar tirarme de esta mano. Por suerte no... Oh, mira que flop. No obstante, aquí no me gusta enfrentar muchas raids y... Y todo eso. Porque puede ir all-in con proyectos de color mejores que el mío en algún punto. Y joderme. Así que voy a controlar el bote y voy a chequear. Aquí voy a apuestar fuerte. Buen river. ¿Vecer aquí tres cuartos o qué? Un millón. Perfecto. Muy buen bote, ¿eh? 8 millones. Dama 10. Voy a limpiar. Excelente flop. Será que ya 12.000. Mejor chescalo aquí. Aquí creo que se ha puesto... A lo mejor un as high me paga, pero tiene más sentido inducir de un 10 peor o de un 7-8. Ah. ¿Qué tendría? Un rey high tenía. Que me pincho un 3 en el river, claro. Supongo que esta mano no iba a ferrolear en el river. Voy a abrir este J8 aquí. Ya vienen los all-ins estos. Los estaba esperando. Nada, ahora es que... ¡Eh! Es que le ha enganchado. Dama, dama, le ha enganchado. Dos... Sí, señor. Mesa final. Ahora sí. Cojones. Era hora. Hello Toti, ahora se ha puesto con más fichas que TrueTeller al eliminar al otro. Y por cierto, se me ha olvidado comentar que ya nos llevamos 26.000 dólares. Seguimos primeros en fichas, ¿vale? ¡Oh! Cole. JJ, dama. Cole. Array. As. ¡As! Toma ya Se ha ido uno gordo Esto es buenísimo De puta madre Gelototis se pone muy gordo Pero estupendo Ha eliminado a uno que estaba con un stack medio Esto es genial Y luego el otro sigue short De puta madre Que le podemos eliminar ahora Más tarde Y nos quedaríamos ya solamente 3 Esto es bestial 75 fold Además ya cobramos más 35.000 dólares Hemos superado el premio del torneo anterior Que habíamos quedado quintos por 30.000 Ahora vamos cuartos por 36.000 ¡Eh! ¡Se van all-in! ¡Se van all-in! Rey-dama Rey-na hostia Qué putada esta Bueno, pasa nada Paciencia, paciencia Hasta más Esta es la buena Aquí le voy a defender a True Teller No voy a sirvetear Porque como vaya a alguien Es una putada Flop complejo No sé si puedo pagar aquí o no Si puedo estar más fuerte es fold seguro Pero Ese tamaño creo que podría llegar a ser call Porque no tengo que farolear en la mayoría de rivers Este es uno de los que sí Bueno, igual no tengo que hacerlo Creo que esto es un check razonable Tengo dama 10 Dama 9 yo creo que él sabe que la foldeo Si he puesto un tercio me paga con un 5 o 6 Yo creo que no Voy a apostar pequeño Perfecto Nos llevamos el bote Bote importante contra True Teller Bote grande entre True Teller y Hello Toti Muy importante Si lo perdiera True Teller sería bueno Conforme más corte esté True Teller mucho mejor Buah, all in Fall Bueno, bien, bien, bien All in Call Venga, va Call 5 Flip Un 5 Un 5 Se dobla Bueno, no pasa nada 5-5 Aquí a True Teller le jugamos Open Race Call Otra alternativa es ir al indirecto Pero tiene 30 ciegas casi Eso no nos interesa True Teller aquí va all in con 2 es más No podemos foldear esto Vale, de momento nos pagan Debo estar pequeñito aquí en el flop One turn Aquí Entre Bed y Check Me gusta más el Bed, creo Me va a pagar con cualquier pareja con proyecto de color Hacer 3 cuartos del bote Y si va all in, obviamente le tengo que pagar Pero bueno, tengo posibilidades de pinchar full también En el River Y me va a pagar con muchas manos peores en el Town, yo creo Se tira Perfecto Rascamos dinero a True Teller Eso siempre está bien Y ahora este Dama 9 Demasiado fuerte para no abrirlo, creo A pesar del riesgo de Lien Que por suerte no ha ocurrido Hello Toti se tira Estupendo 9 millones Estamos muy bien posicionados 8-7 ahora Esta sí que hay que pagarla si abre Hello Toti Está abriendo hostiazos, eh Bestiales Vale, este flop está bien Tenemos open ended Un 9 y un 5 nos dan escalera Me vete tortazo en el flop tremendo 5 Toma ya Como las pido Aquí Creo que tiene sentido Solamente pagar Si apuesta un millón y pico Para dejarle que potencialmente Farole en el River Checker Ah, no tenía nada Voy a checker aquí Un 2 Me pregunto si será la mejor mano Aquí vamos a pagar 2-9 Esta no está mal A ver, aquí tengo que hacer verbet Es una jodienda Pero No pagues Fall Bueno Salió mal Buen call Ok, que parla Esto huele a proyecto Check Has 10 ¿Qué coño Estás haciendo en el flop Con as 10 Haciendo eso Este tío está zumbado La cabeza Check Reis con as 10 En el flop ¿Qué me estás contando? As 5 No, no, no Carta baja Eso es lo que quería ver Aquí voy a hacer Si tiene un rey o un as Me paga lo que le eche 0-1-400 Proyecto tendría Tenemos otro retailer corto Vamos con 8 millones Casi El tercero con 5 El primero con 14 Muy muy gordo Asegurados 34.000 dólares Y luchando por 112.000 Un segundo premio también muy gordito De 75.000 pavos Quien lo pillase All in call Oh Que se nos va True Teller Dos Toma ya, se nos va True Teller Dios Rage Ya estamos en lo gordo Vale, ya cobramos 51.000 dólares En este torneo Así que Se pueden asumir algunos más riesgos Por ejemplo aquí No tenemos ningún problema En pagar 3-bet Y si cae un rey o una dama Estamos dentro Estamos dentro Así que good luck Voy a hacer simplemente call Un 3 Esta es buena Con SPR1 Esta es check Vale Y ahora iré oliendo Si chequea Y aquí podría tener Yendolin A sus ojos Imagino que as J O a ti as tweeted Cuatro Call Call Más 10 Estamos all in Contra el botón Vamos a hacer Rerobo all in Si abre Hello Toti Fall O call Si quieres hacer call No me importa Hace 3-bet Vale Ahora me toca Folder a mi A ver Que hacen estos dos Le paga SPR1 Casi de la balear Parda aquí Pagando con esto Que coño pagas Para SPR1 aquí Que haces Dime que tienes Tienes un as bueno Y que el tiene un as peor Hello Toti Esta es la mano Riveras Interesante Esto huele a 10 es J A rey 9 Va a hacer que hacer a shit Aquí Pero me da la sensación De que podría ganar De que podría ganar este bote Bastante a menudo No Oh Bien Puta madre Se queda con 2 millones Nada más Call in call Dama 9 Dama 8 Rey 8 Heads up Si señor Heads up Vale Ahora empieza de nuevo Empezamos de nuevo esto Voy a abrir mini race este Rey 3 Se tira Perfecto Vamos a jugar con mucha paciencia Rey 10 One flop Más o menos Bueno Que tenemos 75.000 pavos ganados Joder Que está de puta madre Está de putísima madre Esto ya es para Esto ya ganar Sabéis Yo ya he ganado aquí Voy a apostar a que está Rey Se tira One flop Muy buen turn Pero si se pone a meter hostia Voy a jugar solamente call Porque Si me acabo yendo a limp Va a tener una jota mejor Demasiado a menudo Dos Tres No está mal Bet Ah Bueno Más jota Que voy a recibir Se tiran Vale Parece que Va a salir la pestañita De hacer un deal A ver Me dobla en fichas Más o menos Él aún así Pactaría por ICM Él se llevaría 10k menos que la victoria Y yo me liberaría A ver ICM no está mal En verdad Está bastante bien ICM aquí O sea Él se lleva 18.500 dólares Menos que el primer puesto Aceptando por ICM Vale Y yo me llevaría 11.000 pavos más Que lo actual Teniendo la mitad En fichas Pero claro Si gano el torneo 26.000 dólares Más para ganar Creo que no lo debo Aceptar Lo voy a declinar Juguemos Penrace Aquí vamos a pagar No es horrible Del todo Tenemos Bottom pair Y Backdoor De escalera Y de color Check Si chequea Tiene muchas veces Creo Mecer aquí un tercio Por protección En race Aquí voy a chequear Aquí voy a atacar Este bote Perfecto Este 6 no es bueno Check Vale Este 4 si que es bueno A no ser que tenga un 7 Entonces no lo es Pero bueno Igualmente voy a pagar Me sirve Perfecto Perfecto Aquí podemos pagar El 3bet Vale El flop no es horrible Del todo Rey Bueno 6 Voy a proteger Voy a proteger el bote Porque va a chifoldear Mucho aquí Derecho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me cago en la hostia, puta. Puta, ¿dónde vano? Estamos dentro, obviamente. Olimpon 5 os va. Paga. Flop complejo. Vete. Pequeñito para empezar. Se tira directo, ¿vale? No me parece mal. Fue leyenda. Fue leyenda. Fue leyenda. Fue leyenda. Voy a apostar aquí a las 40 A ver, quiero ver cómo reacciona este tipo de bets Me paga con Ash High, ¿vale? Bien vienes a verlo Vamos a hacer 3-bet No problem Vamos a hacer 3-bet Paga y un buen flop para mí va Rey-Dama Va, va bien, puta don Rey Estos dos son malos Y el hecho también ha sido malo 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 Sería bien las 10-bet Erste oportuna, Sí, también ha sido mi表 Vamos a hacerle la de antes Es que ni se lo ha pensado No creo que haya visto mi tamaño O sea, tenía tan claro que iba a pagar Que no se ha fijado ni en el tamaño que le he hecho En fin Putos locos Vale Paciencia Buen turn Vale, vamos a pagar pero Como vaya alguien en el river va a ser una situación dura Este river ha mejorado mi rango Yo puedo tener dobles y todo eso Y este lead me huele sinceramente a un 9 Tras la pop bet del flop Del turn, que diga 9 de otra mano aquí Ha ido a pushear en un river en el que mis dobles han podido mejorar en full O sea que Fácil fall creo Fall aquí esto Buscamos el rerrobo Esta mano estábamos esperando Olienda Joder Joder va de flops Puta madre No puedo pagar Aunque sepa que tiene alguna vez algún J10 o algo O sea es que no puedo Porque tiene demasiadas posibilidades de pincharme algo en el river Y luego las demás me ganan también ya Y el 5 ha mejorado Que era la única la que ganaba Terrible flop y terrible turn Para adentro vamos Podría haber limpiado el rey Js también Pero bueno Hay más Estamos ya muy cortos Aquí olin también con rey 8 Obviamente Se tiran Fall 10-2 Ya no me está dando la oportunidad de ver flops con un stack tan corto Y aquí lo voy a pagar Pues nada Esta es la mano del torneo Le hemos hecho lo mejor que hemos podido Vamos a ver si podemos Remar esto Pero sea como sea Esto es un gran resultado Dama 10 Dama 10 en el river Aquí nos quedamos GG Lo firmaba Lo firmaba al comienzo del día desde luego Hemos cobrado al final 75.000 dólares Segundos en el torneo 4 max Como recordatorio gracioso En las WCUP Hace 6-7-8 6-7-8 Meses No me acuerdo cuando fue No fue en las SCOOPS Fue en las WCUP Fue en otra serie de torneos diferente Pero de PokerStars Hace 6-7 meses Ganamos un torneo igual que este El 2100 dólares 4 max Lo ganamos En esa serie de torneos Y en estas SCOOPS Hemos logrado un super premio En el mismo torneo Básicamente En el 2100 4 max Y estoy super contento Porque lo he dicho muchas veces Este torneo me encanta Me encanta la estructura Me encanta Me encanta jugar contra Me encanta jugar Este formato Contra gente Muy buena La mayor parte de ellos Y acción Todo el rato Sin parar ¡Gracias!